¿Qué tal? Bienvenidos a Libro por Libro. En Libro por Libro de esta ocasión, yo les traigo una obra de premio Nobel reciente del 2022, que es nada menos que una francesa. Un segundo, porque quiero nada más monitorearme aquí. Se trata nada menos que de un librito que se llama Memoria de chica. En francés, Memoire de fil. Es un tercer librito que logro leer, medio leer, en francés. Con ayuda muy esporádica del diccionario, ahora de celular, pero muy, muy esporádica, sobre todo también para poder citar en esta ocasión. Pero aquello que no entiendo, mejor me lo brinco o lo doy un poquito en el contexto y voy pasando hacia los pasajes que más comprendo. Porque realmente, pues no, no soy avesado en el idioma. Pero por otro lado, pues yo siento que comprendí bastante la lectura. 160 paginitas. Aquí está, ¿no? ¿Para qué lo escondo? En algún momento lo mostré orgulloso a la hora de adquirirlo en el Ruiseñor Mudo, que ahorita se me olvida el nombre en francés, algo así de Guasó, Mude, Guasó, cosas así. Pero es el Ruiseñor Mudo en una librería fantástica, la más bonita que yo alcancé a pisar en la ciudad de París. Y entonces allí mismo quise traerme un libro, pues característico de Francia. Y acaba de ser la cuestión del premio Nobel, ¿no? Todavía no se develaba el de 2023. Así que traía un cintillo aquí el libro de premio Nobel de Literatura 2022. Esta señora Annie Ernaud en Memoria de Chica, que es una autobiografía, una parte autobiográfica. Así que es una novela autobiografiada. Más que novela, novela. Bueno, se puede ver como novela, pero es todo un diario. Es un diario que ella de alguna manera llevó. Esto estuve repasando acerca de la autora. Vi otros libros acá en México, en español. Y también era autobiográfico. Entonces, como que ella ha tendido a reflejar directamente cosas muy personales en su biografía. Incluso en el que leí la contraportada aquí en México, hablaba de una disputa, una situación. Vivió el divorcio de sus papás, pero según eso se llevaban bastante mal al final. No fue una separación amistosa como ahora ocurren muchas, sino realmente traumática para la chica, ¿no? Para Annie Ernaud, además que fue muy joven cuando se separaron los papás. Pero esta, que también es fuerte, es, digamos, su incursión en su vida sexual. La circunstancia de haber vivido muy románticamente un evento que ella no preveía, que pues no tenía futuro. Y después fue un poco traumático esa circunstancia, ¿no? Porque vivió la discriminación en el propio campamento en que sucedió, con el círculo de amistades que tenía y en su propia cabeza, ¿no? Como que no se perdonó el haber sido tan ligera en ese momento, pero sucedió como ocurre cuando vemos un poco las películas norteamericanas, que muchas veces después de la graduación de bachillerato, muchos de los jóvenes están esperando precisamente que después del festejo venga una aventura amorosa con un compañero en un hotel cercano, muy cercano al salón donde están teniendo la fiesta. Eso lo vemos recurrentemente en las películas norteamericanas. Acá también como esta situación del campamento, como que la dibuja así, Annie Ernaud, de que muchas chicas estaban pretendidamente deseando eso, ¿no? Que ocurriera esta circunstancia en el propio campamento. Y a ella le ocurrió y a la mera hora, inesperadamente, después de estar bailando con uno de los monitores, de los guías del campamento, este ocurrió. Bueno, voy más o menos planteando todo esto. No estoy develando, pues, más que la sustancia, es todo el eje de la autobiografía. Viene reflejado también aquí en la contraportada ese suceso, ¿no? Realmente en eso se distancia un poquito de que sea una novela tradicional, ¿no? Que tuviera un inicio, una parte climática y un desenlace. Porque hasta en las más modernas novelas sigue ese eje clásico de arrancar, tener uno o quizá varios momentos climáticos, y también uno o un par de desenlaces muy característicos a veces en las novelas. En este caso no ocurre porque es todo un diario, todo un diario, en el cual ella va justificando precisamente por qué lo hace. Este, entonces es, es como alguien que nos está contando su historia de una manera un tantito plana de un evento singular. Pero es buena, es buena, este, y yo traigo por aquí mi, mi, este, mi opinión. Narración, narración de la hija modelo, siempre protegida, que arriba a los dieciocho años de edad. Una mirada desde su edad adulta actual a aquella muchacha que despertaba en el mundo. Describe la influencia de escritores, principalmente franceses, y sus dichos. A partir de su anuario encuentra fotos, postales, y va recordando, precisamente en su vida va recordando y recorriendo su pasado a partir de las fotografías que tiene físicas y también en su computadora. Y como que con ello va realmente escribiendo hace poco su autobiografía, ¿no? Este, esto viene de dos mil dieciséis, lo escribió. Entonces, por ahí de dos mil quince, supongamos, aproximación de fechas, este, ella decidió recordar eso a partir de las fotos y decirse, además juega mucho con la primera y la tercera persona para referirse a ella misma. O sea, a veces dice, pues yo hacía esto, yo tuve esto, yo la muchacha que era, etc. Pero a veces dice, ella hace tal cosa, y fulanito hace, y es ella misma, ¿no? Ahora que dice, la muchacha de dieciocho la veo así, hace esto, hace lo otro, dice esto, dice aquello, ¿no? Entonces juega con las dos, con las dos personas, la primera y la tercera, lo cual también es difícil para la cuestión del idioma, pero sí le, sí le capté. Este, bueno, sigo diciendo aquí lo de la reseña. A partir de su anuario, fotos, postales, va recordando y recorriendo su pasado. La vivencia a través de un campamento de verano que resulta cruel y hasta indigno. Ella se sintió lastimada en su dignidad, no por la relación que tuvo con el monitor, ¿no? Además, pues era un adulto con una apenas jovencita de dieciocho años. Este, no fue violación, porque pues ya era mayor de edad, también en Francia. Pero, este, bueno, así creo, ¿eh? Porque además sí fue hace un buen tiempo, por los sesentas. No, cincuenta y ocho, mil novecientos cincuenta y ocho, pero me parece que sí. Nunca habla realmente de, de que hubiera habido un abuso. Finalmente ella consintió. Este, pero a todos, pues el otro cuate, quizá tampoco demasiado grande, de veinteañero. Este, pero, pues, se avivó ahí en el campamento sabedor, también de lo que iban muchas veces las chicas buscando, ¿no? Este, pero le parece indigno, repito, no tanto la circunstancia, porque pues ella consintió, sino el tratamiento que tuvo después de, del entorno, ¿no? Le pareció indigno, y, y yo creo que también su propia conciencia, ¿no? Que finalmente tuvo mucho sentimiento de culpa de cómo se conjugó todo, ¿no? O sea, nunca le cupo en la cabeza cómo fue de repente el, el evento. Este, la vivencia a través de un campamento de verano que resulta cruel y hasta indigno. La primera experiencia sexual y fortuita ocurre en el propio campamento. La inocencia de creer haber encontrado un amante y la consecuente decepción, porque pues ella creía que, que había futuro, ¿no? O sea, muy inocente. Este, y el cuatro, pues tenía una prometida, etcétera, etcétera. La escritora juega con la primera y tercera persona de Singular en su narración. La idealización del hombre y el encuentro. Este, entonces también relata mucho su humillación como mujer, el estigma de su aventura y señalamiento por ser mujer en un entorno machista, todavía además en esa época, en los cincuentas y sesentas. También habla colateralmente de un pasaje de desórdenes alimenticios, sus afrentas escolares en un medio autoritario, para variar también, en las escuelas, siente un autoritarismo muy especial, que de alguna manera en los sesentas, pues también uno todavía vivió un autoritarismo muy, muy curioso, ¿no? De castigos, esas cosas. Pero por ser mujer, más subrayadamente. Y como, de alguna manera, se sobrepuso a todos estos obstáculos en su vida. Entonces, intentaré aquí leer en algunas palabras, pues sí, ya me apoyé un poquito ahí con la palabra, con alguna traducción, pero otras, pues más o menos creo que les capto el sentido. Entonces, a ver si no incurro en alguna falla de traducción. Si Anier no me llegara a ver, pues dirá si dice lo correcto o no. Bien, no tengo comentarios en vivo, pero recuerden que también este video estará en YouTube, y aquí se queda grabado. Bueno, pero ahora tengo acá de soporte también mi celular para ver si no hay alguna, algún saludo por allí. Este, pero no, hasta el momento no. Bien. Voy a comenzar con algunas referencias de citas para también adentrarnos un poquito en la forma en que lo fue narrando, en su estilo particular. Aunque en algunos casos, pues no leo demasiado de las citas, sino apenas una línea. Por ejemplo, aquí dice que las chicas se estaban preparando. Dice, qué barbaridad. Las chicas meten en sus maletas un paquete de servilletas higiénicas, toallas higiénicas que pueden requerir. Y también con el deseo de si será esta la vez que ellas se acuesten por primera vez con un muchacho. Entonces, ya tienen esa idea. Seguramente también pensando en que va a ser con sus pares del campamento. Y la sorpresa de ella fue que no fue con un compañero, sino que fue con uno de los guías del campamento. Un monitor que también se dice. Aquí nos dice muy fuerte la autora, Annie Ernov. Yo he deseado olvidar también a esta chica. O sea, a ella misma. Olvidarla verdaderamente. Es decir, no tener que escribir sobre ella. Pero a la vez es como una terapia, una cuestión de terapia que logra realizar con su escritura al tener este tipo de diario. De diario posterior, póstumo. No tanto de aquel entonces. Todo lo arma a partir de las fotografías del pasado. No pensar más que debo escribir sobre ello, sino desear su locura. Escribir sobre ella sus deseos, su locura, su idiotez y su orgullo. Su hambre. Y aquí no logré traducir al final. Yo no he sido jamás o yo no advertía jamás lo que venía. El porvenir. Este, luego ya cuando empieza más formalmente todo eso, dice, yo me llamo Annie Duchess. Era el nombre de soltera, porque luego ya era Annie Ernov, como es la famosa escritora. Este, acá en su relato de chica es Annie Duchess. Y por cierto, muchos de los nombres de sus compañeros, pues los oculta. No así el de una amiga que se llama Marie-Claude. Marie-Claude, María Claudia. Este, la menciona mucho, se carteaba con ella, etcétera. Tampoco esconde el de Odile. Pero el de otra amiga muy entrañable, nada más le pone R. Y al sujeto con el que tuvo su encuentro en el campamento, le pone nada más H. Lo identifica como H. Por cierto, más adelante tiene la inquietud de buscarlo. Ahora con la cuestión de internet. Y lo haya, este, incluso va un poco a la búsqueda. Pero finalmente no se encuentra personalmente con él, sino a lo lejos. Pero en las fotografías igual advirtió que era, este, pues ya casado con hijos, etcétera. Ya después de mucho tiempo tuvo ahí la curiosidad de hallarlo, ¿no? Nunca, nunca se le olvidó. Pues finalmente se enamoró en aquel momento. Después ella se casó, también tuvo hijos, etcétera. Bueno, la chica de la foto es una extranjera que me parece lejana en la memoria, ¿no? La chica de la foto es ella misma. Es una extranjera, es una extranjera para sí misma. Esto que me viene espontáneamente, todo en ella es deseo y orgullo. Y ella espera vivir una historia de amor. Es cuando estaba sucediendo ya un poco la espera de lo que pudiera venir, ¿no? Es la primera vez que ella deja a sus padres. Porque sí, al campamento de Tomos iba con una idea de enamoramiento. Quizás hasta de encuentro, sí, también sexual, pero con uno de sus compañeros. Habla mucho como escritora, como amante de la literatura. Nos remite a obras, a películas, a canciones, ¿no? Una cuestión cultural muy especial. Por ejemplo, nos dice que en ese momento, así de jovencita, estaba ella leyendo las flores del mal. Ay, este poeta, se me fue el nombre ahorita, la cuestión de quién pone aquí el en vivo. Baudelaire. Baudelaire. Y también menciona mucho a Sartre, a Jean-Paul Sartre. Dice que ella estaba en una etapa, en una zona indecisa, intermedia entre la creencia y la, entre la credulidad y la incredulidad. Bueno. Recordarán que por ahí tengo también un video cuando precisamente adquirí el librito, ¿no? Con mucha emoción. Bueno, pues ya me lo ejecuté en unas tres semanitas. Ella no está preparada para las relaciones, más de simple camaradería, entre muchachos y muchachas, ¿no? Porque la, la cuestión de la, de lo misto le desconcierta. Ella estaba habituada en una escuela de puras chicas y en el campamento se va a encontrar con muchos fangones. Por eso llevaba toda esta idea, a lo mejor sí de atreverse, de ser un poco liberal o un mucho liberal, pero con un compañero que encontrara por allí. Ella es demasiado tarde para prevenir en lo que le devenían las cosas que le iban a venir en el curso del, del tiempo. Este, y finalmente, como sucede todo, es que hay un, un convivio, el comedor, algo así, comedor con un espacio adicional. Hay música en la noche, pues, por los jóvenes, etcétera. Y por ahí, pues, en la penumbra, está el monitor, baila con él, se alejan un poquito, empiezan, este, los escarceos, cosas así. Y de repente, pues, de allí a la habitación del monitor, ¿no? Entonces, así sucedió, este, todo. Bueno, ahora sí me, me fui un poquito más allá en la, en el suceso de todo esto, ¿no? Ella, este, abdica toda voluntad, todavía hoy, ella, para ella, todo esto es un enigma, ¿no? Para cuando está escribiendo todo esto, que es el centro de la, de la circunstancia. Dice, yo no construyo un personaje de ficción, yo deconstruyo la chica que fui. Por eso, repito, que sirve un poco como terapia. Yo no sé si este libro, seguramente, también se pueda conseguir en español, ya hay varios por ahí, después del premio Nobel. Yo, repito, acabo de encontrar uno que leí la contraportada. Este, no, lo compré, no lo adquirí, pero leí la contraportada y hablaba, era una parte autobiográfica de la separación de sus papás, del trauma que también eso le causó. O sea que, a Nierno, ha vivido muchos traumas, ¿no? Ese trauma, este trauma, entre trauma y resultado de una situación de deseo. Finalmente, también, el encuentro que tuvo, para ella le resultó maravilloso. Se enamoró, etcétera, etcétera. Pero, pues, después, viene el desencanto, viene la cuestión del señalamiento, etcétera. Entonces, eso sí representa para ella una especie de trauma, ¿no? Yo me acerco hoy a la escena de la carta y la noche con H, ¿no? La misma imposibilidad de convencer, de hacer valer mi punto de vista. Este, por aquí menciona mucho la canción de, esa de, es la historia de un amor. No tengo nada de voz, pero bueno, no soy ni Los Panchos ni Luis Miguel. Y ahorita, consultando también en internet, pues, el autor es panameño, porque a veces pensamos que ese tipo de canciones son totalmente de México. Hay unas preciosas, ¿no? Pero este bolero nos llegó de un panameño llamado Carlos Eleta Almarán. Y justo por aquí dice que esa canción ella la escuchó en español. Bueno, pues, sí, porque venía de un panameño y le hicieron muy famosos en su tiempo Los Panchos con esta norteamericana, Eddie Gormé, también. Así que seguramente esa mejor es la versión que escuchó, o alguna de Panamá, alguna de otro cantante. Este, pero por ahí menciona esa canción. El poder que yo atribuyo a esta voz de metamorfosis de mi ser, hoy, en aquello, de hoy, en aquellos de los 58, o sea, la metamorfosis que ocurrió entre la chica, entre la mujer de hoy y la chica de los, de 1958, era forzosamente una ilusión cuasimística, cuasimística, de creer esperar sin esfuerzo, en un cortocircuito milagroso del tiempo, la chica de, del 58. Finalmente yo encuentro más una decepción que un peligro en el nombre del hombre, del hombre H. Más una decepción que un peligro, ¿no? Y así resultó en aquel momento, más que un peligro para ella, pues finalmente fue la decepción del amor, ¿no? Sí fue un encuentro muy festivo, muy, muy acorde al deseo, pero devino en la decepción de un romance ulterior. Ella se sumerge en una atmósfera de superioridad impalpable que la intimidad superior que tiene. Bueno, aquí señaleza, realmente el contexto no es muy, no es muy claro, disculpenme. A veces me parece que era otra chica la que vivía en S. También la población donde fue al campamento no lo identifique exactamente, sino nada más dice S. S. Por ahí por la ruta de Rouen, una población me parece de Rouen. Por ahí la tengo detectada, pero no la desagregue con el lapicero. Pero el mero campamento es en S. Entonces dice que a veces le parece que esa chica del campamento es otra, diferente a la mujer de hoy. Que no es ella, no soy yo, ¿no? A veces me parece que es otra chica la que vivió allí y no soy yo. Lo que ocurre a veces cuando uno recuerda pasajes de infancia, etcétera, también por un lado dicen, sí soy, pero por otro lado dicen, pareciera que fui otro, ¿no? Que fue otro el que vivió esa escena, esa circunstancia. Era yo otro en su momento, ¿no? De niño, de joven, en fin. Lo real no resuena más en ella bajo formas de emociones dolorosas, desproporcionadas. Esa parte es bastante fuerte. Luego tiene otra experiencia en otra escuela que también ahí destaca en filosofía toda la cuestión, pero también ahí recientes ciertos autoritarismos. Y después de esa escuela, que supongo yo era tipo bachillerato, ella estaba a la espera de entrar a un nivel profesional, de la normal, soñaba mucho con eso, finalmente lo logra, aunque después se va por todo el camino de las letras. Pero entre el término del bachillerato y la universidad, tiene una estancia en Londres, una estancia con una amiga y en una casa que los acoge. Y vive tranquila, se quita de la cabeza las telarañas, esos traumas que trae un poco, y vive una experiencia padre porque es una ruptura con la cultura de Francia. Es bastante diferente la inglesa a la francesa, ¿no? Nosotros podemos ver que es europea, pero realmente lo inglés también rompe mucho con lo latino, de Italia, de Francia, de la propia Alemania, etcétera. Entonces sí cambia, y para ella le parecía curioso, cuando uno va al extranjero, realmente para ella también, aunque esté tan cerca Londres de París, para ella le representó en un momento dado, bueno, además no vive en París ella, sino en una provincia, le representó una situación, un cambio que le apeteció, ¿no? Sentía cosas como que no. Algunas cosas no le gustaban, pero de todos modos ella la pasó bien. Una de las cosas que no le gustaban es que ella no era Annie Ernau, Annie Ernau, Annie Ernau, supongo, más o menos, por ahí va el francés, sino que en Inglaterra, a la hora que sabía su nombre, era una simple Annie. Annie, que es la forma en que se les dice también a las Anas, o la traducción en Anas en inglés, pero que también es un sinónimo de nadie o de cualquiera o de alguna, o sea, entonces como que ser una, estaba queriendo superar el haber sido señalada como una libertina cualquiera, etcétera, etcétera, hacer esto, ¿no? Porque además ella misma en un momento dado, después de su experiencia que había tenido, ella lo hizo público con sus compañeros del campamento porque ella pensaba que venía algo serio, ¿no? Entonces ella llegó a decir a los cuatro vientos lo que le había sucedido y pues todo el mundo se quedó así después que vieron el trato que tenía el monitor como si nada hubiera pasado, etcétera, etcétera, pues entonces cuando empiezan a señalar, ¿no? Y entonces ella se choqueó ahí. Entonces va huyendo un poco, que sí lo logra estando en otra cultura, pero a la hora que le dicen Ani, simplemente Ani, pues dice, caray, pues aquí soy una Ani cualquiera, ¿no? Una Ani, pero en fin, ese es un dato curioso. Este, entonces por ejemplo aquí dice lo padre que va ella recorriendo, la Catedral de San Pablo, este Palacio de Buckingham, Picadillo Circus, dice, yo amo mi vida, yo amo ser cosmopolita, yo deseo visitar la tierra entera, amo todo, ¿no? O sea, hay un reencuentro realmente con la chica que ella auténticamente siempre quiso ser, ¿no? O sea, una chica apasionada por muchas cosas, entonces ella dice que es cosmopolita y con este viaje quiere recorrer el mundo y ella es feliz, ¿no? Este, algo que hizo las cosas rápidas, como si ellas vinieran, estuvieran escritas un día, ¿no? Como si hubieran sido un poco predestinadas a que ella iba a ser escritora. Entonces, este, se descubrió finalmente como una escritora, aparte que ya le gustaba la filosofía, la literatura, se descubre como escritora y entonces dice, pues aquella chica por fin hoy viene a ser esta mujer escritora. Y al final, más o menos, está otro párrafo que dice que ha deseado manifestar cuánto de diferente ha habido con la chica del 58, afirmar su nueva identidad, este, brillante y conveniente estudiante de letras, destinada a la literatura y, por lo tanto, encuentra una gran distancia entre aquella chica que está en la portada, es la única foto real, este, con aquella chica y la mujer de hoy. Por cierto, yo creo que es un libro, mejor hay alguna edición allá también en la misma Francia que venga con más ilustraciones de las fotos en que dice yo aquí me veo tal cosa, la chica que veo en esa foto, la chica y la, 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 y va recorriendo y va construyendo este tipo de diario de memoria, de memoria, este, la va construyendo a partir de toda esa secuencia que ella va descubriendo, teniendo a la mano en las fotografías, tanto físicas como por internet y uno esperaría que ahí viniera en el libro la foto, a lo mejor tiene una edición que sea así, pero por lo menos pues aquí está ella justamente pues cercana, no sé si sea en el mero campamento, decía que tenía 18 años, las europeas, una francesa de este estirpe no, no está lejano de que pueda pensar que esta chica sea ella de 18 años o quizá a lo mejor un poquito posterior pero aprovechó la, la fotografía, pero este ahí está su traje de baño con sus lentes este ella creo que tenía problemas de miopía pero pues aquí está con unos lentes para sol y este y pues si se ve un parque se ve ahí una, una situación que a lo mejor podría ser el campamento, ¿no? que ilustra de alguna manera totalmente el libro memoria de chica por si ustedes lo consiguen en esta edición pues yo es de folio folio de Barcelona pero en conjunción con Galimar Galimar es una editorial muy clásica en este en Francia y los derechos de autor dicen ediciones Galimar dos mil dieciséis pero la edición la impresión es en Barcelona por esta editorial moderna folio me parece que es moderna o al menos la México no tiene mucho tiempo que llego bien ahí está este librito del cual he comentado en esta ocasión este especial bueno aquí mando saludos si me está viendo Pedro Ochoa parece que se asomó al menos por aquí este y bueno les agradezco mucho su atención esto fue libro por libro hasta luego el y y Gracias.